Hoy voy a matar a todos los bosses de Bloodroots pero con su fruta Y si es que no lo logro en menos de 30 minutos le voy a regalar una fruta permanente de su elección a alguien aleatorio del chat Pues ahorita mismo me encuentro en directo en Twitch, aquí tendrán una captura del chat Así que espero que lo logremos Pues como sabrán hay muchos bosses de Bloodroots que utilizan frutas Entonces pues hoy vamos a matar a todos esos bosses con su fruta Pero para que esto sea un poquito justo, nos vamos a reiniciar las estadísticas Y como verán estoy desde cero en estos momentos, también me voy a quitar la capa de barba negra que la conseguimos en el video anterior Que lo pueden ir a ver, está apareciendo aquí en la pantalla Y nos pondremos las mismas estadísticas que el boss, así que bueno vamos con esto Pero antes de comenzar no olviden dejar un like y suscribirse y muchas gracias a los miembros del canal, muchas gracias bros Pues gente me encuentro en el CA1, así que bueno voy a iniciar un temporizador en estos momentos que estará apareciendo acá arriba de la pantalla Pues gente como verán tenemos un temporizador acá arriba de 30 minutos que cuando le dé play vamos a iniciar Y tengo que matar a todos los bosses o si no voy a regalar una fruta permanente Así que vamos a ir con el primer boss Y el primer boss que utiliza una fruta en Bloodroots es el de Bobby que utiliza la de corte Así que bueno y este boss tiene 55 en cada cosa Combate, defensa y Bloodroots nos vamos a poner Aunque gente aviso, solo vamos a usar el Bloodroots, solo podemos utilizar la fruta Pero bueno ponemos play al cronómetro y rápido nos vamos a dirigir contra... Pero gente recién me doy cuenta que ni siquiera estoy en esa isla, así que bueno vamos con Bobby Pues gente ya estamos de sigue, así que rápido nos ponemos la corte Ponemos el temporizador y se viene el primer jefe Toma Bobby chavalín, toma bro Gente no le estamos bajando nada al Bobby literalmente ¿Quién te crees que eres? Bobby, gente hay habilidades que ni siquiera entiendo que están haciendo eh Bro ya muérete, ya me tienes harto bro Toma Y a casa Bobby, vamos con el siguiente jefe rápido Y gente si no me equivoco rápidamente podemos ver que el siguiente jefe que utiliza una fruta en Bloodroots es el de Doflamingo Que utiliza la fruta de hilo Así que rápido nos la ponemos por aquí, literalmente esta no tenemos ninguna habilidad Así que nos vamos a la prisión En estadísticas tenemos que tener 225 Así que rápidamente nos ponemos 175 según mis cálculos Bueno un poquito ha pasado pero son solo 5 puntos No, no hay tanta diferencia Y tenemos que ser rápidos porque el reloj está pasando Así que rápido Spider y no puede ser gente Vamos a tener que matar a este jefe con solo la Z Si es que no te quedó claro bro El mejor ataque de todo el juego Y este que estoy a punto de hacer es el mejor ataque de no de todo el juego De todos los juegos de Roblox O sea está comprobado que entre todos los juegos de Bloodroots esto es lo que más baja daño Gente vamos a perder 10 minutos en este boss Gente creo que ya solo le queda un golpe a este boss Voy a saborear mucho este golpe después de casi como 8 minutos perdidos en un solo boss Solo por no tener las habilidades Y toma Por fin gente Por fin Ya me tenía harto este boss Así que bueno nos ponemos las habilidades Para el siguiente boss que utiliza fruta Que es justo el de Magma Y para esto nos harían falta 120 puntos más en todo Así que nos lo ponemos Y nos ponemos la fruta de Magma Aunque bueno mentira no la aportar porque tenemos que ir Y bro llegó tu hora Me pongo la de Magma Esta la tengo full despertada con todas sus habilidades Así que esto va a ser Y este boss si que fue bastante rápido Este boss yo creo que me está haciendo ganar bastante tiempo Toma bro y A casa Bueno con 20 minutos restantes rápido Nos vamos a ir con el siguiente boss que utiliza fruta Que es el de Thundergut Y que es el último de este sea Así que bueno Para empezar nos subimos de estadísticas A 225 más Y nos ponemos la de Trueno Toma la tormenta bro Toma el flash eléctrico Bueno esto también va a tardar su ratito Este boss no es nada débil Toma chaval Toma flashes eléctricos Toma mi bestia de relámpago La tormentaca una bestia Flashes eléctricos por doquier Que hay muchas frutas de bosses que no tengo mejoradas Una bola de destrucción Y ya estaríamos listos para ir al CA2 Y el primer boss que utiliza fruta del CA2 Que es de nivel Que se utiliza para subir de nivel Es el de Fajita Así que bueno Vamos a tener que ir contra el de Fajita Es nivel 925 Así que según mis cálculos bien calculosos Tendríamos que subir 325 Mentira Subimos unos 25 más O bueno para ser más exactos 24 Y ya estaríamos listos para ir contra Fajita Bueno gente resulta que me olvidé de un tal Jeremy Que bueno no sé dónde está La verdad es que no tengo ni la menor idea Pero bueno como ya tenemos subidos los puntos No creo que sea una molestia Aparte que me vas a... Este boss va a ser bastante rápido El emperador del resorte El francotirador bro Pero bro ya muérete Tienes demasiada vida Gente estoy empezando a considerar el hecho De que de verdad vamos a poder perder este reto Y la verdad es que no tengo muchas ganas Que digamos de regalar una fruta permanente A alguien en estos momentos Toma el emperador resorte bro El francotirador No puede ser gente Jeremy me acaba de matar Jeremy no te recuperes bro Ya llegué tu adversario número uno Tu enemigo número uno bro Ya llegó tu enemigo ¿Cómo te atreves a matarme Jeremy? ¿Quién te crees que eres tú bro eh? Muerto a casa Jeremy Así que rápido ahora sí nos vamos Con ese boss que va a ser un dolor de huevos de verdad Pero yo creo que ese es el último boss Que de verdad me va a costar Porque todos los demás ya van a ser relativamente fáciles Así que nos vamos rápido a muelles 3 Toma bro No puede ser gente Que esa va a ser nuestra única habilidad Que vamos a poder usar Bueno gente Como nunca dije nada sobre los accesorios Nos vamos a equipar el abrigo oscuro Porque la verdad es que yo ya estoy harto de esto bro ¿Dónde estás? Toma Bajamos 200 más de daño No sé No sé en qué ayude esto La verdad es que Es una ayuda no muy notable La verdad es que no No me está ayudando tanto Como pensé que lo haría Pero Gente del chat Les tengo una propuesta En vez de una fruta permanente De su elección Dos frutas permanentes O sea Doble de posibilidades De menos de 2500 robots Si es que me dan 17 minutos más 17 minutos más Y dos frutas permanentes En vez de una Todos están diciendo que sí Que sí aceptan mi propuesta ¡Ah! Bueno gente Literalmente todo el chat Está diciendo que sí a mi propuesta O sea Básicamente todo el mundo Está diciendo que sí a mi propuesta Sí porque tenía 4 minutos Ok Me están dando en total 21 minutos ¿Eh? Pero bro Te di como 2 segundos Y ya te recuperaste completamente Los únicos que me faltan son Smoker El de Lice El Kill Admiral Y el de Y el de Boa Hancock ¡Ya! Boss Me tienes harto Te puedes morir de una vez Gente ¡Por fin! Ya estoy harto este boss No tenemos mucho tiempo Así que rápido nos ponemos la vida Que tiene el siguiente boss Que es el de Smoker Smoker tiene 1150 de vida Así que rápido Matemáticas Creo Sí ¿No? Sí Perfecto Justo Rápido Aquí estamos con el almirante de humo Rápido nos ponemos la fruta de Smoke 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 Rápido Toma mi golpe de humo bro Ráfaga de humo Casi me mata Pero no bro ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que estás peleando? Toma bro Toma 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 Bro 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 Toma Y a casa bro Eres muy manco Smoker O sea Tú naciste para ser manco Te lo juro Pero bueno rápido Bosses El siguiente es el Awakened Ice Admiral Que es nivel 1400 Así que rápido nos subimos Según mis cálculos 250 Sí justo En todo Nos ponemos la portal para ir Toma bro Toma el dragón congelado bro Lo más rápido posible Toma la oleada glacial Nos dimos los dos al mismo tiempo Toma la tormenta fría El dragón congelado bro Cero absoluto Creo que nos dimos dos el cero absoluto al mismo tiempo Toma la tormenta fría bro Oleada glacial Ah verá que esto tiene golpe Gente Rápido Lo golpeamos bro Toma Era de chill bro No no era de chill Era mentira Rápido nos ponemos la portal Nos vamos al CA3 El stone tiene la bomb Gente Es en serio Ay gente Esto es más difícil de lo que pienso Rápido Llévame al CA2 Que no es que te estoy pidiendo Amablemente Bueno nos vamos poniendo la bomb Entonces rápido Bomb 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 Equipar Y los puntos Del stone Son 1550 Entonces serían 150 puntos más El reparecer todos los jefes Rápido 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 Tenemos 7 minutos Yo creo que si podemos hacerlo Si es que nos apuramos Autodestrucción Toma Agarre de bomba Ay no puede ser gente Nos dio todo Autodestrucción Y Toma Antes de que se recupere el stone Que es lo que menos queremos En estos momentos Es verdad gente Faltan solo 2 voces Y tenemos 4 minutos 2 minutos por voce Rápido Agarre de bomba Y Listo El siguiente voz Que es la de Boa Hancock Tiene 1675 Eso significa Nos tendríamos que subir 125 Toma 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 Nos equipamos rápido La de amor Vamos a hacer la de rata De full subidos en el flamingo Toma la zona de cupido Toma el amor Love Gente Love Vino a ayudarnos Love Con la fruta Love Nos vino a ayudar WTF No puede ser gente La hipocresía Pero bueno No hay momento Pero bueno Muchas gracias Love Por venirnos a ayudar Justo cuando estamos Con la fruta Love Y muerto Rápido Estadísticas Kilo Admiral Que es el último Rápido 1750 Rápido Cálculos 125 creo Bueno Nos pasamos por un poquito No hay problema Da igual Kilo Rápido Portal Nos vamos a A A Donde Donde era Donde era Donde era Gran árbol Tenemos 1 minuto y 46 Para derrotar Rápido Este vocecito De aquí Rápido Por favor Por favor Por favor Quedan 20 segundos No puede ser Gente Yo creo que vamos a perder Yo creo que vamos a perder No puede ser Gente Nos quedamos Aún Solo Vos A mitad De vida Bueno Gente Las hurtas Las ganaron Estos chavales Que sean Matías Pro Y teen Pero Actualmente No están Activos Así que Bueno Se las Daré Ya Otro Día Así que Bueno Gente Yo soy Lego Bye Esto La verdad Es que Va Es muy Doloroso Para Mi Pero Bueno Bye Bye